Hola, ¿qué tal chicos? Hace ya bastante tiempo que Fio ha empezado a lanzar auriculares al mercado y esto es una muy buena noticia porque Fio es una marca de sonido que ya es bastante conocida y sobre todo tiene una insignia que es muy distintiva. Sacar buenos productos a buen precio. Ya han sacado varios modelos al mercado, el Fio F1, el Fio F3 y hubo un modelo en concreto que fue el Fio EX1 que en realidad era el perteneciente a otra marca que se llama Dunu que era el modelo Dunu Titan 1. Pues bien, el Fio X1 a pesar de ser el mismo modelo costaba la mitad de precio que el Dunu Titan 1. Con esto se demuestra como Fio está apostando muy fuerte por hacer su nombre en el campo de los auriculares y de nuevo con esto son muy buenas noticias porque os voy a presentar hoy el nuevo modelo que han sacado, el Fio F9. El Fio F9 es el nuevo tope de gama de la marca, son 119 euros de un auricular in-ear que además tiene 3 drivers. Con esto la presentación, al igual que la mayoría de productos de Fio, está muy bien, muy innovadora, muy juvenil y ya podemos ver de por sí que en la misma caja tenemos ya el modelo en dos colores, en negro y en color granate. Para empezar, la construcción por el precio es excelente. Es uno de los pocos modelos en su rango de precios que está hecho con una cápsula en metales y no en plásticos como es lo normal. Y esto, aparte de que nos va a garantizar que nos va a durar más tiempo, nos da un aspecto sólido, robusto y nos da la seguridad de que no se nos va a estropear. Además, esto se ve reforzado con el hecho de que el Fio F9 funciona mediante cables intercambiables. Esto tiene numerosas ventajas. La primera de ellas es que de nuevo, si se nos estropeara algo, podemos cambiar el cable y ya está. Pero es que además, al ser cables intercambiables, tiene una opción que es la del cable balanceado. Con esto, en el Fio F9 tenemos dos cables. El normal, que tiene control remoto para llamadas, controlar la música, el volumen y tal. Y para quien quiera, tiene la opción del cable balanceado. Y ahora, lo más importante de este auricular y el por qué está rompiendo realmente moldes este modelo. Y es el hecho de que este auricular, como os había dicho al inicio, tiene tres drivers. Normalmente, un auricular tiene un solo driver dinámico que se encarga de todas las frecuencias de la música. Con esto, el Fio F9, al tener tres drivers, puede repartir las distintas frecuencias entre cada uno de los drivers y de esta forma va a sonar mejor. Para especificar un poco, tenemos dos drivers balanced armature, que se van a encargar de los medios y agudos. Y luego, tiene un driver dinámico que se encarga de los graves. Gracias a esta composición, vamos a obtener un sonido muy bueno, que en el Fio F9, podríamos decir que es ligeramente en V. Esto significa que tiene cierto realce en graves y agudos y los medios quedan un poco más atrasados. Entrando en detalle, el grave, como os digo, está un poco realzado, aunque no llega a ser tan exagerado como otros modelos, que podrían ser el Vmoda ZN o de la misma marca, el propio Fio F5. Es un grave que está muy bien, pero donde verdaderamente podría destacar más sería en el agudo, porque tiene mucha extensión y es definido. Como os había dicho, el medio queda un poco más atrasado y no destaca tanto como las otras frecuencias. Y sobre todo, uno de los puntos que más valor le da cuando tenemos un nuevo artículo, un nuevo dispositivo, es los accesorios que nos trae. Y en este caso, el Fio F9 va cargadísimo de accesorios. Tenemos seis pares de siliconas, que están divididos en tres de un material y tres de otro material, que además nos van a ayudar a captar diferentes sutilezas en el sonido. Y para mí, el más importante es que trae una caja de transporte rígida al estilo que se llama Pelican. Quiere decir que es una caja súper rígida, súper duradera y además resistente al agua. Así que en resumen, es un auricular de muy buena calidad, buenos materiales, buen sonido, triple driver y que vale cada euro que cuesta. De hecho, mejor dicho, vale más de cada euro que cuesta. Así que ya sabéis, os animo a probarlo. Si tenéis cualquier consulta, podéis hacerlo a pie de vídeo. Dadle a like, por favor. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!